hola muy buenas a todos bienvenidos al canal de guille gameplay bienvenidos a este carlos visto de base warfare bueno hoy vamos a jugar una pelita online vamos a jugar hoy con los compañeros de clan bueno vamos a ir presentándolo poquito a poco bueno este es mi personaje aquí tenemos a max soler qué pasa max qué tal compañero bueno pues este aquí tenemos el personaje de maxol lo estamos viendo en pantalla aquí con la vecina declara y en él y bueno aquí tenemos a ador tax 89 qué pasa dorta bueno seguimos con el crack hey alex qué pasa ahí y bueno aquí estamos viendo el personaje de ades también y tenemos por último aquí al puchiruji aquí tenemos el personaje de puchi y bueno estaba pasando él bueno el personaje de cada uno y bueno qué les parece si hoy le damos a duelo por equipos normal si no si vamos a la partida de duelo por equipo normal hoy vamos a ver cómo no cómo nos sale esta partida el tema multijugador y bueno es una partida muy especial porque bueno como ven y como les he dicho pues bueno estamos con los compañeros de clan y bueno y y nos ha tocado contra todos los que no hay pintado el ruido de atlata y aquí es porque tenemos que dar la talla de aquí los rangers los rangers él y tío vale esto está en la buena venga venga vamos vamos el mapa este es bueno no tan pesado tío y esto está bien tío pues bueno vamos allá vamos a jugar la partida de esta multijugador online como les digo a este call of duty a base warfare una partida con los compañeros de clan y bueno vamos a ver cómo o cómo se nos da no compañeros suerte a todos y al lío venga señores vamos bueno aquí tenemos por aquí buena ades buena 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 ah loco cuidado de ahí frente loco a por detrás tío puño enfrente tío venga vamos señores a loco me troncaron tío de arriba venga vamos vamos que esto es un clan tío hay que dar la talla aquí bueno aquí vale todo campear y todo a mí ya que me da igual eh con tal de ganarles tío y aquí vemos uno volando por aquí vale tío vale tío uff uff eso que es tío es un gran de reconocimiento eh uff vale vale si te marcas le sales en el mar y te marcas le sales en el mar eis joder tío vamos para allá señores vamos 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 joder tío ahhh loco había unos shots tío en el pasito ese de arriba tío joder ahhh tío según salgo me matan tío que pena venga venga vamos 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 joder la MATO me dio tiempo tío agh buena max tío si esta todo buena ahora tío AH LOCO me mandaron por detras tío a mi tambien a mi tambien a mi tambien venga venga vamvo venga 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 buena 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 joder joder JAJ uff un drone tío de mierda de eso otra vez tío wait joder tío Es increíble, tío Me está marcando el hijo de puta, tío ¡Qué pena, tío! ¡Qué pena! Por aquí, por aquí, por aquí Venía por aquí, por aquí, por aquí ¡Loco! Me mata dos veces el mismo, tío Yo creo que me está marcando Me está marcando el dron, tío ¡Ey! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, coño! Es que... Vale, tranquilo, tranquilo, eh, tranquilo ¡Ah, Puggy! Estoy detrás tuya, Puggy ¡Pero viene aquí! ¡Te mataron, no, Puggy! ¡Ah, loco! ¡No sé ni quién me mató, tío! ¡Yo, loco, pero...! ¡Me quedé patinando! ¡Ah, tío! Una asistencia, tío Bueno, vamos a ir por aquí Vale, tengo suerte aquí de pillarla ahora ¡Venga, gente, señores! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡Ah, lo he pillado! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, qué pena, tío! ¡Qué pena! A ver, gente, diálogo, ¿cómo van por ahí, tío? ¡Aquí estoy sufriendo yo, eh! ¡Aquí estoy sufriendo ahí, tío! Sí, yo también estoy sufriendo aquí un poco, tío ¡Uff! ¡Ah, tío! ¡Joder! Hay uno en la azotea arriba, tío Hay uno ahí apoyado, ahí ¡Ah, tío! Pero quizá los dos me matan por detrás, tío ¡Uff! Cuidado, tienen a UAV Bueno, pues vamos a ir ahí, eh Tampoco este... ¡Eeeeh! Por aquí tiene que haber alguno, tío ¡Ah, en tanto en el medio, tío! Pero a partir de donde empezaron a salir ¡Ahora ya es 5! ¡Al menos hago algo, tío! ¡Ah! ¡Chos, aguita! ¡Qué rápidos, tío! ¡Ya no vamos en cabeza! Vale, vale ¡Cuidado, cuidado ahí! ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado ahí! ¡Joder, tío! ¡Joder, tío! ¡Vamos, vamos! ¡Que la ganamos, tío! ¡Ah, loco! Pero aguita, eh! ¡Pero aguita, 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 eh! ¡Uno menos! ¡Tenemos el control! Bueno, 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 bueno ¡Son rápidos, eh, tío! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos, que la ganamos, venga! ¡Vamos, la última, chicos! ¡Joder! ¡Woohoo! ¡Bien, bien, bien! Con los Rangers no, eh Con otra cosa, sí, pero con los Rangers, mi niño Bueno, bueno, ahí, eh Bueno, pues hemos estado sufriendo aquí, eh Sufrimos aquí en la partida, tío Sí, sí, sí ¡Joder, tío! Mira cómo quedé, 7-16, loco Bueno ¡Joder, tío! Hemos sufrido aquí hasta el final, tío Estuvimos ahí casi toda la partida, eh Sí, estaba buena Sí, emocionante donde las haya, tío Vale Pues bueno, era para Bueno, hemos jugado una partida, como les digo, Artema De online La verdad, chicos, no sé cómo esto lo han visto Pero hemos estado ahí, un poco ahí Y toda la partida ahí Bueno, empezamos hasta perdiendo, ¿no? Al final hemos remontado ahí un poco Y bueno Pues nada, era para ofrecerle un poquito la partida La verdad que, bueno No somos ningunos cracks Ni ninguna máquina ni nada Sino simplemente Bueno, echarnos una risa entre compañeros Y como les digo, una partida muy especial Porque, bueno Aquí está una parte de los Ranger Elite Y bueno Solo ofrecerles un poquito Como jugamos en este clan y demás, ¿no? La verdad que la partida ha sido emocionante Porque encima, bueno Ni la casualidad que nos ha tocado con otro clan, tío Sí, sí Sí, tío Sí, tío Ni la casualidad Ni la casualidad, tío Y bueno, hemos estado ahí Bueno, estaba un poquito emocionante la partida Yo sufrié un montón, la verdad Y nada, chicos Pues lo dejamos por aquí, ¿no? No sé Sí, yo creo que sí Y otro día echamos otras partidas Y probamos otro modo de juego Ok, perfecto Podríamos hacer otro gameplay otro día Vas confirmado, dominio Probar varias cositas Sí, sí, sí Bueno, esta ha sido, como les digo Esta partida Bueno, ya subiremos más con Más partidas También jugando en otros Como hice mis compañeros En otra cosa Dominio O lo que sea O baja confirmada Bueno, ya veremos Ya subiremos otras partidas Y nada Simplemente esto Como les digo Ya Bueno, ya ven los personajes de mis compañeros aquí Y nada Con esto me despido Como les digo siempre Un saludo a todos Adiós